Luego de la supuesta acusación por agresión que hizo la maestra Sandra Isela Hernández Velasco de la Escuela Secundaria Feral 1 en contra del padre de familia Víctor Trinidad Gómez, explicó que acudió a la institución con un grupo de padres de familia a entregar citatorios a los alumnos y convocó ahora a una junta general. Sin embargo, la maestra Isela pidió a los alumnos los citatorios para tirarlos a la basura. Víctor Trinidad negó haber golpeado a la maestra Isela y en ningún momento la tocó, solo se le pidió que le entregara el celular de su hija que le fue retirado cuando intentaba agravar la situación. Luego del altercado, el padre de familia interpuso una denuncia contra la maestra en la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa por agresión psicológica hacia la menor, asentada en la carpeta de investigación y también puso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Acercar la institución para pedirle la devolución de un teléfono que le quitó a mi hija porque al momento que está en el salón de clases, le quita el teléfono. Nosotros pasamos al salón de clases previamente, entregó unos citatorios para exigir que el presidente del comité de padres de familia entregue la cantidad de 700 mil pesos que hasta el momento no ha entregado. Y entonces en comparsa con el presidente del comité, la maestra Sandra Isela Hernández Velasco le pide a los alumnos que le entreguen el citatorio y los tira a la basura. Mi hija toma su teléfono e intenta agravar esa injusticia. Entonces la maestra le arrebata el teléfono y le grita que ella es una burra, que ella no merece estar en la institución. Le grita también que otros alumnos de la tarde de la escuela tienen mejor derecho que ella. Y le vuelve a repetir que ella es una burra frente a todos sus compañeros de clases del primer año grupo C de la Escuela Secundaria Constitución número 1. Y entonces es una discriminación de la maestra cuando yo me acerqué a pedirle que me entregara el teléfono. La maestra no me lo quiso entregar y fui golpeado por su esposo, el señor Jorge Luis Castro Rodríguez, quien es maestro de educación física de la Escuela Secundaria Constitución. Además pidió una disculpa pública a las autoridades educativas y la destitución de la maestra por violar los derechos humanos de una alumna. Reconoció que en la secundaria constitución hay muchos problemas laborales entre la plantilla de docentes y la dirección que ellos deben solucionar. Lo que corresponde a los padres de familia es exigir al Comité de Padres de Familia entregar cuentas claras. ¡Gracias! ¡Gracias!